Música Sueño con serpientes Con serpientes de mar, con cierto mar De serpientes sueño yo Largas transparentes Y en sus barrigas llevan lo que pueden Arrebatarle al amor Música Más tuya parece una mayor Música Lo que fue en su boca Que trata de tragar Pero se atora con un trébol de mi cien Creo que esta loca Le doy de masticar una paloma Y la veneno de mi bien Música Y aparece una mayor Música Mientras por su esófago paseo Voy pensando en que vendrá Música Pero se destruye Música Cuando llego a su estómago Y planteo Con un verso Música Y apareció una mayor Música 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 Música